¿Quién te programa es apto para todo público? Canal C Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios Tablero Jurídico Los invitamos para que sintonicen en el Canal C El programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo Para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social El derecho a la familia, el derecho constitucional, derecho laboral, entre otros Porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos Amales televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos en este subprograma Tablero Jurídico Un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social Del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros En estos tiempos de pandemia, donde hay muchos pero muchos temas por aclarar Porque usted sabe que no todas las normas vienen explícitas Muchas traen lo que se conoce literalmente como los famosos micos Por eso usted puede marcar el 331-2265 331-2265 Nuestra línea de participación que desde ya se habilitan Para que usted nos cuente cuál es su caso Y nos diga por aquí, por este medio Para nosotros poder orientarle y saber cómo puede reclamar esos derechos Vamos a ir con nuestro primer televidente en línea Porque usted así lo ha exigido Usted se lo merece Estar informado en torno a los temas que nosotros a diario ventilamos Bueno, ahora sí, la línea habilitada para ello Y nos vamos entonces con nuestro primer televidente Buenas tardes Buenas tardes, doctor, es el señor Norberto El señor Norberto, ¿de dónde nos llama, don Norberto? De aquí de Palmira, de aquí del barrio San Morano Y su inquietud, ¿cuál es, don Norberto? La inquietud es un hermano que tiene discapacidad del 75% Y entonces un abogado le tiene unos papeles hace como 8 o 9 años Y él nunca le da el resultado Pues cada que va a audiencia, es una audiencia de año a año Y nunca tiene, tiene como le dijera pues Que decirle a uno que nosotros somos los familiares Y entonces él no quiere devolver los papeles Porque él dice que se le deben 700 mil pesos ¿Qué se podría hacer en ese caso? Si se le pueden retener los papeles Lo que hay que hacer para que los devuelan para las otras personas Perfecto, don Norberto Usted ya tiene demanda en el caso, ¿cierto? Ya el abogado demandó Sí, él tiene ya, eso está como 9 o 10 años aproximadamente Entonces lo que dice es que él tiene una platica ahí que la agarre Pero él pagó muchos años de servicio, perdón, seguro Y entonces pues no le dan ninguna respuesta Porque la audiencia es de año a año Y nunca, nunca salen con nada, ni siquiera el juez pues ¿Cuál es la edad de su hermano? Tiene 65 años 65 años ¿Y cuánto tiene de pérdida de capacidad laboral? 75 Y tiene un 75% de pérdida de capacidad laboral ¿Usted sabe su hermano desde cuándo estuvo afiliado al Seguro Social? Pues él ya tiene ahorita como más o menos 7 años Que ya dejó de pagar por la enfermedad Porque ya no podía trabajar Y entonces no podía Ya no había por también Él tiene azúcar en la sangre Entonces ya no podía trabajar Porque él cortaba caña Y él todo el tiempo llegaba cortado Porque ya no había Pero no recuerda usted cuántas semanas tiene en total cotizadas Tiene 780 creo 780 semanas Perfecto ¿Y no sabe usted si el abogado tiene el proceso Y en qué juzgado O si le dio la erradicación? Pues eso sí no sé yo Pero cualquier cosa usted me dice O me da una cita Yo voy con él Lo llevo O hay que llamarlo Mientras yo le averigo Porque mi hermana es la que sabe más o menos Pues como yo tengo Tres años que vine de Venezuela Yo soy de Aquino Pero le cubre muchos años allá Entonces el proceso Llega en mi hermana Que más o menos Está pendiente de él Bueno, entonces usted por el interno Le van a tomar ahorita Su número telefónico Para que nos deje más información Acerca del caso De su hermano En qué juzgado está Si está en Palmira Si está en la ciudad de Cali O en qué ciudad Está erradicado el proceso Qué etapas han avanzado Y vamos a explicarle Entonces a usted aquí Para que tome papel y lápiz En torno a eso Ah, bueno, bueno, bueno Entonces está bien Entonces doctor Bueno, muchas gracias A usted mi señor Bueno, mi señor Entonces nos llama Don Norberto De la ciudad de Palmira Nos dice que tiene un hermano Lamentablemente Tiene pérdida de capacidad laboral De un 75% Y por el diagnóstico Nos damos cuenta Que es de origen común Porque si tiene problemas De leucemia O problemas degenerativos Usualmente son de origen común Aunque eso no significa Que los mismos Puedan también ser De origen laboral Si son de origen común Entonces nos vamos Directamente A lo que es El fondo de pensiones Los requisitos Que se exigen Para poder pensionarse La pregunta que él nos hace es ¿Es posible que después De nueve años Se ha aplazado Y ha aplazado audiencias Puede demorarse tanto tiempo? Pues bien Digamos que en el pasado Un proceso Podía demorarse De cinco años Ocho años Diez años O más En materia laboral Podía demorarse Pero desde hace bastante tiempo Y casi que a partir De la D-1095 El procedimiento Empezó a cambiar Sobre todo Con la implementación De la oralidad Dice el código Procesal Laboral Y de la Seguridad Social Que básicamente Se hacen dos audiencias Una primera audiencia Una primera audiencia Prevista en el artículo 77 Artículo 77 Código Procesal Laboral Y de la Seguridad Social Que es la audiencia De conciliación Decisión de excepciones Es la audiencia De saneamiento Del proceso Es la audiencia De decreto De pruebas Y en algunos casos Los jueces En esa misma audiencia Recaudan pruebas Es decir Toman los testimonios O valoran Si es una prueba documental Entre otras Y con eso Ya dejan todo listo Para que se vaya A la segunda audiencia Que es la de juzgamiento Definida en el artículo 80 Del código Procesal Laboral Y de la Seguridad Social Luego Si su hermano Tiene un proceso Hace cerca de nueve años Lo más probable Es que hace rato Debió haberse definido Así sea en Palmira O sea en Cali Porque hoy en día Los jueces tienen 12 meses A partir del momento En que se admite La demanda Tienen 12 meses Si en los 12 meses No han dictado sentencia Entonces Ese proceso Por lo menos Eso dice en la ley Aunque pocas veces Se cumple Pocas veces se cumple Lo máximo Que puede durar Un proceso Son 18 meses Según la ley 10.95 13.95 Corrijo La 13.95 Son 18 meses Pero Ese es el término Que establece la ley No es el término Que practican Muchos jueces Porque pueden ir Más allá Y ese más allá Depende Del grado de congestión De cada juzgado Hay juzgados Que pueden ir al día Hay otros Que van un poquito Retrasados Pero no porque Los jueces Sean paquidérmicos Sino porque El alto volumen De procesos Genera esa congestión Entonces Aquí no podemos decir Si lo que está sucediendo Está acorde a ley Si el abogado Ha presentado En el proceso Habría que mirar La radicación Por eso se la exigimos A usted Y le pedimos también Indicar al juzgado Para hacerle seguimiento A través de las redes sociales En donde hoy en día Casi todo el sistema judicial Casi digo Porque no todo Y no en un 100% Está digitalizado Luego Quien quiera hacerle Seguimiento a un proceso Simplemente se mete A las redes sociales Allí está la página De la rama judicial En algunos casos Pues pueden hacerlo A través de la página De la Corte Suprema De Justicia También pueden consultar Y darse cuenta Que está pasando Con su proceso Literalmente Hacerle seguimiento Entonces Si el amigo Norberto Quiere saber Que pasa Sin ningún compromiso No para que le quite El poder al abogado Simplemente para mirar Cómo va su proceso Si ya está presentado Pero vamos a mirar aquí Otro televidente Y retomamos más adelante Porque sería importante Saber si cumplió Con esos requisitos Porque si el abogado Le está diciendo Que hay una platica Y que la retire Lo más probable Es que no haya presentado El proceso O lo haya presentado Y se haya perdido El mismo Vamos con televidente en línea Y ya retomamos Con el amigo Norberto Que nos llamó Desde la ciudad De Las Palmas Desde el barrio Zamorano Televidente en línea Buenas tardes Buenas tardes doctor ¿Cómo me le ha ido señor? Bien doctor Para felicitarlo Por su programa Gracias a usted Por comunicarse Con nosotros Este programa Es de ustedes Y para ustedes Cuéntenos ¿Cuál es su nombre? José Le llamo De Jamundí Don José Desde Jamundí Y su inquietud ¿Cuál es don José? A ver doctor Es que tengo un problema Que yo creo que lo tenemos todos En este momento Es debido al COVID-19 Yo trabajo en una empresa Hace 30 años El 24 de marzo La empresa me envió Para la casa Para cuidar mi salud Y soy una persona Que tengo en este momento 60 años 6 meses Con una Con una carta Que dice Que durante ese tiempo Percibirá su salario Llevamos dos meses En este momento No hemos recibido Un solo peso Vamos ya para el tercer mes Durante ese tiempo Lo único que he recibido De la empresa Es un mercado Y usted sabe Que pues yo tengo La autoridad del hogar Y las obligaciones Y pues ya no sabemos Qué hacer ¿Tiene qué edad usted Don José? ¿Cómo me dice doctor? ¿Qué edad tiene usted? 60 años 6 meses 60 años 6 meses Sí señor Llevo en la empresa 30 años Y en este momento Tengo cotizadas De semanas Tengo más de 2.000 semanas Sí señor Correcto Y la pregunta es ¿Qué pasa con la empresa Que no lo ha llamado Porque no se ha reincorporado ¿En qué empresa Trabaja usted? En una empresa En Cali En una empresa Aquí en la ciudad de Cali En Cali Sí señor Y usted sabe Si esa empresa Entró ya A laborar A reactivarse Económicamente O productivamente Como lo ordenó El gobierno A muchas Desde hace más de un mes Sí señor Está laborando A media máquina Pero la pregunta mía Es Yo tengo el soporte Que tengo en mis manos Es únicamente Esa carta Que dice que Percibirá su salario Salud y pensión Y todo eso Está muy bien Pero hasta el momento Yo no recibo Ningún peso Nada Y ya vamos Y ya vamos Para el tercer mes Bueno ¿Usted ya Ha llamado O ha enviado Por escrito Alguna comunicación A la empresa? Estoy canso De llamar Y no contesta En el teléfono No contesta No había forma Del barrio Desde Jamundí Sur Del departamento Del Bache ¿Qué sucede Con Don José? Es claro Que la pandemia No puede tampoco Ser un momento Coyuntural Para que las empresas Prescindan De los contratos De trabajo Porque si bien Es cierto El empleador Puede Entrar a hacer uso De lo que indica La ley Como Mandarlo a vacaciones Darle Licencia No remunerada O terminar La relación laboral En algunos casos También es muy cierto Que hay trabajadores Como en el caso De Don José Que ya entra A ese escenario De los que tienen Una protección O una estabilidad Laboral reforzada Porque usted acabo de decir Tengo más de Dos mil semanas Y en este momento Tengo Seis Sesenta años Seis meses Es decir Estoy A año y medio De poder Obtener La pensión Pero la preocupación No es esa Porque está sobrado De semanas Y está seguro Si Dios le permite Que pueda ajustar Los sesenta y dos Para pensionarse El problema es que No le están pagando Ojo Hay que pagarle A Don José Esos salarios Sobre todo Porque la empresa Se ha comprometido Que no es una licencia Sin remuneración O licencia no remunerada No es una licencia Sin remuneración Usted acaba de decir Que en la carta Se lee textualmente Que le pagarán Sus salarios Y por supuesto Su Vinculación A la seguridad Social Pero que hasta el momento No lo han hecho Yo le diría a usted Que invoque un derecho De petición Porque la empresa Es cierto Que todas están Haciendo asco Por la gravedad De la pandemia O por lo extenso De la pandemia Diríamos más bien Pero también es muy cierto Que muchos se han reactivado Se han reactivado Porque el gobierno Lo ha venido haciendo De manera gradual Hoy entró también Un número significativo De oficios Y de profesiones A reactivarse Económicamente Ya hace más de un mes Lo habían hecho otros Como la manufactura Como la construcción Entre otros Entonces Don José La recomendación Que le hacemos a usted En este momento es Bien sea por correo electrónico Usted tiene el correo electrónico A esa empresa Solicíteles Que lo reactiven Porque usted Tiene estabilidad laboral Reforzada Y deben darle Prioridad Y esa Estabilidad laboral Reforzada Es producto De la edad Que tiene Y el alto Número de semanas Usted Está en la condición Decíamos De prepensionado Y deben Preservarle Su Vinculación A la empresa No pueden decirle Es que mire A usted Si o a este No A usted Deben llamarlo Porque usted Tiene un fuero Y ese fuero Hace Que le den Prioridad Por encima De los otros Trabajadores Sobre todo Los que no tengan Estabilidad laboral Reforzada ¿Qué podemos hacer Nosotros? No vamos a decir Demande Podríamos decirle El hecho De que el empleador No pague El salario Sin ninguna Justificación Al trabajador Lo contempla El artículo 57 Del código Sustantivo Del trabajo Puede dar lugar A que el trabajador Renuncie Y cobre El autodespido O despido Indirecto Porque es una forma De desgastar Al trabajador Para que presente Renuncia Estamos casi seguros Que no es el caso De la empresa Pero mandándolo A la casa Ya hace tres meses No remunerarlo Es o puede ser Una forma De desgastarlo Porque saben Que usted trabaja ¿Es para qué? Para sostener el hogar Porque es usted El músculo Financiero De su familia Y al estar Sin trabajo Pues hombre ¿De qué van a vivir Estos días? Tienen que aterrizar Un poquito Ese grado de conciencia A sus empleadores Y saber Que el arrendamiento Si están pagándolo Nadie Absolutamente Nadie Les va a decir Vea Le pagamos por usted Los servicios públicos La alimentación El transporte Todo lo que significa Sostener un hogar Está ahí En sus manos Y si no está trabajando Si no tiene ingresos Pues va a verse Usted En unas afugias económicas Que ameritan Que la empresa le responda Por eso Don José Desde ya le reiteramos Presente una petición No va a renunciar Ni más faltaba Con el alto índice De desempleo Que hay Ponerse a renunciar No Eso no es Si usted tuviera Tu trabajo Usted podía renunciar Y demandar La empresa Porque ha faltado Pero Lo mejor Es saber Llevar las cosas Presentando Un derecho De petición Lo puede hacer Por escrito Lo puede hacer También Vía E-mail Por su correo electrónico Hágale saber Que usted Desde hace Tanto tiempo No le están remunerando Y que si Esa remuneración A raíz De que No hay más Quien ingrese Dinero a la casa Que solamente Lo hace usted Para que tengamos presente Esa parte Y no nos dejemos engañar A Don José Muchas gracias Por comunicarse Con nosotros No podemos hacer más Porque aquí Simplemente Orientamos No lo han despedido Simplemente Se han Retardado En el pago Del salario No hay despido No hay licencia No lo mandaron A vacaciones Simplemente le dijeron Vaya para la casa Mientras tanto Nosotros le vamos A seguir pagando Dado su alto Digamos Riesgo De poder Contraer Algún tipo De las enfermedades Que por estos días El coronavirus Está atacando Casi a todo el mundo Miremos entonces Otro televidente en línea Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo me le va señor? ¿Quién usted doctor? ¿Su nombre cuál es? Richard Millán Holguín Richard Sí, Richard Millán Holguín Don Richard Millán Holguín Su inquietud ¿Cuál es Don Richard? ¿Y dónde nos llama? Nos llamo de aquí de Cali El barrio El Vaya doctor Correcto ¿Y su inquietud cuál es? Doctor Es que lo que pasa Que yo tuve un accidente Ahora el 10 de diciembre Yo trabajo ahí En el edificio Carvajal Con la empresa Diamante Y resulta que por ahora Yo estoy incapacitado Y yo necesito saber A mí me subió un accidente Se me molieron los tres dedos Y el dedo pequeño Me quedó medio Yo necesito saber ahí Cuáles son mis leyes Y a mí ya me mandaron Para calificación Sí señor Y entonces que entre un mes Me llaman a calificación Para el dictamen Yo necesito saber Cuáles son mis derechos Ahí si tengo derecho A pensión A indemnización O cómo es esto ¿Cuál es su edad Don Richard? ¿Cómo? ¿Cuál es su edad? 57 años 57 años ¿Cuántas semanas Tiene cotizadas? 966 966 966 semanas ¿Y cuánto tiempo lleva allí trabajando? En el edificio 14 años 15 años Y con Diamante llevo 5 años 15 años trabajando Diamante es una empresa Que provee personal de aseo ¿Cierto? Sí Es una empresa de aseo ¿A qué se dedica usted Don Richard? Oficios laborales Aseo general Oficios varios En aseo general Perfecto Perfecto ¿Usted le han estado pagando Las incapacidades Desde diciembre hasta esta fecha? Sí doctor Me han estado pagando Las incapacidades Bueno me dice que Los psicólogos Los médicos Ya me dice que usted Ya lo valoraron Es decir Ya lo sometieron a un examen De calificación Y falta hacer resultados Sí falta Porque ya me llamaron A decirme que Entró un mes Me dan la calificación Y yo necesito saber Doctor Si la calificación La debo de firmar O no la debo de firmar Perfecto ¿Fue un accidente de trabajo O fue un accidente común? Era accidente de trabajo Acidente de trabajo Perfecto Mucho de tres dedos y medio Acidente de trabajo Entonces vamos a responderle A Don Richard Millán La verdad que tengo derecho A mis leyes Perfecto Entonces puede colgar la línea Tomar papel y lápiz Y por supuesto Miramos Como podemos orientar Al amigo Richard Millán Alguien que nos llama Desde Jamundí Hay accidente de trabajo Y por supuesto Hay accidente general O accidente de origen común Si es de origen común Se le va a aplicar La ley 100 En sus artículos 38 39 40 41 Hasta el 45 Pero como es de origen laboral Entonces nos vamos a remitir A la ley 776 Del año 2002 Ley 776 Del año 2002 Y esta ley Comienza definiendo Lo que es el accidente Bueno Comienza indicando Lo que es Un accidente de trabajo Todo está regulado allí Porque la definición De accidente de trabajo Quedó redefinida En el artículo 3º De la ley 1562 Del año 2012 Artículo 3º Ley 1562 Del año 2002 Pues allí se define De manera amplia Lo que es accidente de trabajo Pues anteriormente La definición Era mucho más lacónica Más breve Pero Por recomendaciones de la CAN La Comunidad Andina de Naciones Se ordenó En la decisión 584 del 2004 Decisión 584 del 2004 Se ordenó Que había que Redefinir el Concepto O la definición De accidente de trabajo Y se amplió Y hoy en día No es solamente Accidente del trabajo El que ocurre Directamente En el escenario De trabajo Sino que también Se definió Como accidente de trabajo El que se produce Cuando una persona Se desplaza Desde la casa Hacia el trabajo O del trabajo Hacia la casa Pero siempre y cuando Esto ocurra En el medio de transporte Que ha habilitado El empleador También es accidente de trabajo El que se produce El que se produce Cuando está en una misión sindical Pertenece al sindicato Se fue para Medellín Estaba en un congreso Allá se accidentó Eso es un accidente de trabajo Y aquí Nos quedaríamos un buen rato Definiéndoles Que es accidente de trabajo Lo que no cabe la duda Es de que al señor Richard Millán Holguín Ya él dijo Tengo un accidente de trabajo Y él quiere saber Cuáles son sus derechos Si se trata De un accidente de trabajo Pues bien Dice la ley 776 Que una persona Cumple todo ese proceso Que le establece El plan obligatorio de salud En este caso De su ARL Porque las ARL También Tienen un plan Obligatorio de salud Que inicia Desde la prevención Hasta la remisión Para calificación Esta prevención Este fomento De la salud La prevención De los accidentes Que se hacen muchas Campañas A través de los comités De salud Ocupacional De las empresas Para que por supuesto Presten toda la atención Todo el cuidado Al momento De desarrollar Las actividades Ahí están las ARL Brindando la capacitación Las instrucciones Y por supuesto Las medidas Que se deben de tomar Pero si la persona A pesar de ser Consciente de esto Entra en desgracia Y se accidenta Como el caso De don Richard Entonces deben Brindarle toda la atención Desde el momento Del accidente Hasta que lo califican O hasta que lo remiten Para su calificación En su caso ¿Qué sucede entonces? A usted lo pueden valorar Esa valoración Significa que le van a determinar Cuánto es la pérdida De capacidad laboral Y en qué momento Le dicen a una persona Que lo van a calificar Cuando los médicos Especialistas O tratantes De su caso Dicen Ya hicimos Todo lo posible Y no hay nada Que hacer En el caso De don Richard Millán Holguín Lamentablemente Esos dedos No hay nada Que hacer Ya se le amputaron Ahí no hay nada Que hacer No van a retoñar Entonces Se procede a hacer Una calificación Y eso fue A lo que lo sometieron A usted Hace poco Un grupo Interdisciplinario De médicos Se encargan De valorarlo Entendemos No la alcanzamos A consultar Pero entendemos Que esa primera Calificación Se la hicieron En su ARL Administradora De riesgos Laborales Ahí van a emitir Un dictamen Si usted está Inconforme Con eso Que debe estarlo Por supuesto Lo van a mandar A la Junta Regional Si está inconforme Usted puede presentar Un recurso De reposición Y subsidiariamente El de apelación Contra ese dictamen Que emitió La Administradora De riesgos Laborales Para que sea La Junta Regional Quien lo revise Entre comillas Y busque la forma De aumentarlo Porque Mientras la ARL Tiene intereses En los resultados De la calificación Entre comillas A la Junta Regional No le interesa Porque ella no es La que va a pagar La prestación La prestación La debe pagar La ARL Entonces la ARL Da un puntaje Más bajo Porque si lo da alto Sabe que va a ir lugar A reconocer Una prestación económica También más alta Por eso La recomendación Para todas las personas Que se someten A una valoración Por parte Del fondo de pensiones Por parte De la ARL De las EPS De los fondos privados De colpensiones De las aseguradoras Todos Siempre que tengan Un dictamen Soliciten reposición Y subsidiariamente Apelación Si las circunstancias Lo ameritan Es posible Que la misma EPS La misma ARL El fondo de pensión La aseguradora Colpensiones Cualquiera de ellas Le dé un porcentaje alto Admítalo ¿Para qué va a pelear? Si usted considera Que el porcentaje es justo No necesita apelar Pero eso ocurre Muy pocas veces Casi siempre El porcentaje que dan Es muy bajo Por eso Se puede apelar La pregunta es ¿Hay indemnización? Bueno Primero respondámosle Si hay pensión A don Richard Porque don Richard Nos dice ¿Será que me pueden pensionar? Desde ya le digo Lo dudo Porque si a usted Le amputan Tres Cuatro Falanges Difícilmente Lo van a pensionar Difícilmente A usted Lo van a calificar Que le den Entre un Cinco por ciento Y un cuarenta y nueve Usted No cabe duda Que va a estar Con una incapacidad Permanente Parcial Permanente No hay nada que hacer Ya no va a volver a recuperar Los dedos no van a salir Parcial Porque está afectando Una parte De sus actividades Pero puede desarrollar Otras Es posible que lo pongan A abrir Y a cerrar Una puerta Es posible Decimos Coloquialmente Pero lo más importante Don Richard Millán Holguín Es de que Usted Debe saber Que La ley 776 Del 2002 Establece Unos requisitos Uno Para que puedan declararlo Inválido Inválido Deben calificarlo Con un 50% O más De pérdida De capacidad laboral Un 50% O más Por eso decimos No es lo mismo Inválido Que la persona Que tiene Una incapacidad Permanente Parcial El que se enferma El que se cayó Y se aporrió Sufrió un trauma Se inflamó Es una mera Incapacidad Más No es permanente Es incapacidad Es parcial Pero no es permanente Pero en el caso suyo Donde le amputan 3, 4 dedos Ahí si hablamos De una incapacidad Permanente Parcial Las incapacidades Permanente Parcial No dan lugar A pensión Dan lugar A pensión Solamente Cuando el tipo Pasa de ser Inválido Permanente Parcial A ser Un inválido Total Cuando ya ha perdido Un 50% O más De capacidad Laboral Luego ¿A cuánto asciende Ese puntaje? Si su calificación Es menor de 50 Usted tiene derecho A que leen una indemnización Don Richard Una indemnización Indemnización Que oscila Entre dos salarios De su ingreso Básico Y 24 salarios Ojo Entre dos salarios Y 24 salarios Esto Porque el origen A indemnización Solamente Cuando es de origen Laboral Una inequidad Que siempre hemos citado Acá Porque no nos parece justo Que le indemnicen Si es de origen Laboral Pero no hay indemnización Si es de origen Común En ambos casos Hay accidentes En ambos casos Se ha afectado A la persona Y se ha calificado Por debajo De un 50% Pero no La norma dice Que el inválido De origen común O mejor dicho El inválido Permanente Parcial De origen común No tiene derecho A indemnización Como si lo tiene El de origen Laboral Don Richard Ahí tenemos Pues parte de la explicación A las dudas Que usted tiene Búsquelo Ley 776 Del año 2002 Artículo Tercero Cuarto Quinto Hasta el décimo Ahí consigue usted El monto De la calificación Allí consigue usted El monto De las prestaciones ¿Y de qué depende? Del tipo De diagnóstico De que haya sido usted Objeto Le amputaron Esos tres dedos Cada dedito Va a tener un valor Allí en el código Sustantivo Laboral Cada dedito Va a tener Un valor Para eso Nos remitimos Al manual Único de calificación De invalidez El decreto 507 Decreto 50 1507 Del año 2014 Creo que es este decreto Vamos con Televidente en línea Buenas tardes Buenas tardes Ahora con Oscar Marino Fori Para hacerle la siguiente pregunta Don Oscar Marino Fori Sorry ¿De dónde nos llama Oscar Marino? De la ciudad de Palmira Y su inquietud ¿Cuál es don Oscar? Lo que pasa es que yo Acabo de cumplir Diez años De nombramiento Como docente Y yo tengo entendido Pues que Cuando uno completa Diez años Si en este momento Cambiara la legislación Laboral A mí me respetan Los derechos De los cuales Cuando me fui Posesionado Eso es cierto Bueno Estamos hablando De una legislación Docente Y ya le vamos a explicar De esa parte La pregunta es solamente Eso Don Marino Sí señor O sea Para saber si Después de los diez años Ya le respetan A uno el tiempo Y se conserva La ley Con la cual Uno fue nombrado Por si de pronto En este tiempo Llega a cambiar La legislación Perfecto Don Marino Entonces nos llama Desde Palmira Y nos dice Tengo diez años Trabajando En el magisterio Y quiero saber Si Al llegar A otra disposición Ya yo quedo blindado Para que no me toquen Con una nueva norma Es decir Que no me modifiquen Las condiciones laborales O pensionales Con las que me había Vinculado Inicialmente Pues bien Don Marino No recordamos exactamente Si son diez años Pero en efecto Siempre que hay un tránsito O un cambio normativo Debe respetarse Los derechos A las personas Que tienen cierta antigüedad Y en su caso No es la excepción Esto se aplicó Y se sigue aplicando Siempre Cuando entra una nueva ley Indica A quienes se le van a Preservar Los derechos Las condiciones Que tenían Cuando se vincularon Inicialmente En este caso Mediante un contrato De trabajo Así lo dijo La ley 189 Así lo dijo La ley 650 Así lo dijo La ley 100 En fin Es decir Casi todas las normas Traen esto Y es casi seguro Don Marino Que usted Este en un régimen De transición Lo que significa Que si viene Una norma Que sea más Flexible Una norma Que desmejore Diríamos nosotros Y en vez de hablar De flexible Digamos más Rígida Si hoy los maestros Se pensionan A los 20 años Por decir algo Algo de servicio Y viene otra norma Que dice Que se pensionan A los 25 Si usted Tiene más de 10 años En efecto Usted va a quedar Allí protegido Y es lo que se conoce Puntualmente En las reformas Pensionales Como un Régimen De transición ¿Qué es una transición? Conservar Preservar Los derechos Que una persona Ya tenía Al momento De venir La nueva disposición Esto debe quedarnos Pues claro Para que en ese mismo orden Las personas Tengan presente Sus derechos Y no dejen Bajo ninguna circunstancia Que se los estén Conculcando No olvidemos Que los docentes Tienen un régimen Especial Que poco a poco Lo han ido socavando Lo han ido recabando Porque la idea Es que En Colombia Se universalicen Las condiciones Dentro de las cuales Se pensionan Uno U otro Ese es el objeto Y así se ha pedido Muchas normas Que llegan A reformar Dicen Se respetarán Los derechos Adquiridos Pero llegan Es A concultarlos A perturbarlos Y así pasó Con muchas otras Que le siguieron A la ley 100 La ley 100 Conculcó En alguna forma Respetó unos derechos Pero después Vinieron otros Sabios Del sistema Pensional Y con otras Disposiciones Entraron a modificar De manera Considerable Como se Pensionaban Anteriormente Entonces Es válido Que en este caso El amigo Oscar Marino Sori Tenga preocupaciones Y si tiene preocupaciones Habría que mirar Si su vinculación Es del orden Municipal Departamental Nacional Es decir Como pasaba Anteriormente Con los docentes Pero para que despeje duda Le aseguramos Desde ya Que es casi seguro Que usted tenga Una protección Si tiene ya Más de 10 años De estar Laborando Ahí adquiere usted Su transición Y hay que Respetarle Los derechos Tendríamos que primero Mirar la norma Lo que está indicando Y que sucede Con el derecho De las personas Como el suyo Que ya estaban Laborando La nueva norma Lo debe indicar Por eso no nos atrevemos A decirle exactamente esto Porque no conocemos La disposición Si usted nos dice Estoy con esta ley Y la que surgió Es esta Vamos a estudiarla Y miramos Si lo afecta O no Esa nueva Pero Todo depende De lo que indique La propia ley Porque no es Otra disposición Sino La nueva La que va a decir ¿Qué pasa Con las personas Que están inmersas En el caso De don Oscar Marino Sori Se pensionan Con la ley Que traían Se pensionan Con la ley Nueva La misma ley Indica De qué manera Lo van a hacer No se olviden Estamos en Tableto Jurídico El espacio Pedagógico Que los orienta En torno a lo que son Sus derechos En materia laboral Y de la seguridad Social A esta hora De la tarde Saludamos a la gente De Alincón Especialmente A la doctora Ruth Milena Murillo González Ella es Como de costumbre Asidua Televidente De este espacio Tablero Jurídico Como una Muy estudiosa Abogada Del derecho laboral Y de la seguridad social Lo mismo Que a la señora Amparo Ruiz Estamos pendientes Doña Amparo Usted que es una mujer Que ha sido Luchadora Y está pendiente De que le puedan Reconocer Esa pensión Lo mismo A nuestros televidentes El señor Valentín Que nos llama Desde el Cerrito Nos mira Desde el Cerrito Valle Y por supuesto A muchas otras personas Que se nos escapa Su nombre por ahorita Pero que los tenemos allí Presentes siempre Como seguidores De este espacio Tablero Jurídico Porque aquí La información Es amplia Explicando Interpretando Las normas Sobre todo Aquellas Que vienen De alguna manera Enredadas Por parte del Legislador Y no dicen La verdad De lo que realmente Tienen Intención De hacer con ella Una cosa Les dicen Pero realmente Lo que quieren hacer Es otra Completamente Distinto Ya eso se volvió Una costumbre En el país Y ya para el cierre Les recordamos A ustedes Hay que seguir La actividad Legislativa Hay que pasarle La cuenta de coro A sus legisladores A sus políticos Porque no es posible Que en tiempos De pandemia En tiempos De coronavirus En donde hay Tantos temas Álgidos Por debatir Porque no ha sido Posible Que el Congreso Se reúna Físicamente Todo ha sido A través Por supuesto De las plataformas Que se han unido Han debatido Pero se requiere Que debatan Se requiere Que estudien Temas De importancia En el momento Y que no se pongan Disagotar el tiempo A aprobar Una ley Que declare El carriel Como patrimonio Cultural Del país No tiene presentación No es que el carriel No se lo merezca El problema Es que las circunstancias Del momento No están dadas Porque hay muchos temas Más de fondo Que desgastarse En aprobar Una ley Que determine Que reglamente Al carriel O que lo reconozca Como un Elemento De talla Nacional Me imagino Que es una cuestión Cultural A nivel de ciertas regiones Especialmente En la región De los paisa Donde se usa El carriel Como una pieza Que identifica A ese arriero A ese campesino Pero acá No Entonces Hay que aprobar Normas Que estén En consonancia Con la problemática Cuando ya estén Bastante desocupados Que nunca lo están Ahora sí Dedíquense A aprobar Otras disposiciones Para que no dejen Lo estructural Por debajo De lo elemental De lo frívolo Diríamos aquí Para eso Le pagan A los congresistas Para que legislen Y lo hagan De manera seria De manera responsable Y no andando por allí En complacer A uno que otro pueblo A uno que otro Senador de la república Porque nunca Quieren Estar En su sitio Siempre creen Que porque ganaron Una elección En determinado momento Seguirán por encima De todo el mundo Esto Tiene que cambiar Y hay que cambiarlo Para bien Pues El tiempo Se nos acaba Nos dicen por el interno Pero Tablero Jurídico Continúa El día Mañana En punto De las 3 de la tarde A todos ustedes Les deseamos Una muy Pero muy feliz tarde Un fuerte abrazo Un Dios le bendiga Nos vemos mañana Sus deberes Sus derechos Sus obligaciones Y las normas Tablero Jurídico La exposición Más completa En el marco jurídico En Tablero Jurídico Temas de actualidad Y la noticia jurídica Del día Tablero Jurídico Con la dirección Del doctor Luis Ernelio Palacios Tablero Jurídico